Que nunca aprecias de planta y no se me admira Pienso me hace a la errónea y a seguir tan tranquila Me hace no ver el amor que refleja mi pupila Pa' no tener compasión con el hijo de Castorina Desde esa dolor y llanta toda se me recopila Por eso mi triste canto por la toda una ventina Y así que un hombre que canto bebiendo se deja ríe Yo aquí voy rumbo al fuego En Guayabao con un gol que me recopila Me hace a más del cobrero Pa' dominarlo y espando más de tu vida La novia más importancia Porque no aguanto la angustia que me recopila Siento que es calazzo Ay, padre, tanto el alma me merece No, 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 no